Mis hermanos y hermanos, es un gusto saludarles. Mi nombre es Raquel Martina y quiero compartir con ustedes unos de los testimonios que el Espíritu Santo me permite compartir con ustedes, mis amados hermanos. Hay muchos falsos que se levantan hoy en día diciéndose a sí mismo, salvo siempre salvo, mis amados hermanos, y esto es antibíblico. La palabra de Dios dice claramente en Hebreos 2, 3, que no descuides tu salvación. Y en Filipenses 2, 12, dice, mis amados hermanos, ocúpate de tu salvación, mi amado hermano, con temor y temblor, con mucho temor, porque el juicio empieza, el juicio empieza en casa, dice el Señor Dios Todopoderoso. Eso empezará en los que dicen amar a Dios, pero miente y macaxía. No lo aman, porque por los frutos se conoce el árbol, dice el Señor. Muchos creen que solo los inconversos son los que van a recibir, los que no van a recibir salvación, mi amado hermano, y lo cierto es que están equivocados. Van a las iglesias, mis amados hermanos, los supuestamente cristianos, pretenden ser fieles seguidores de Cristo Jesús y no lo son. Andan en toda clase, andan en toda clase de oscuridad, me lo dijo y me lo mostró el Espíritu Santo. Para todos estos es que no hay salvación, dice el Espíritu Santo. Nunca la tuvieron, ya que no decidieron nacer de nuevo de Espíritu, dice el Espíritu Santo. Todo esto puede cambiar, mis amados hermanos, si tan solo ellos deciden de sincero corazón nacer de nuevo de Espíritu. Espíritu, aleluya, como dice su palabra en Juan 3, 5. Mis amados hermanos, yo estaba en mi cuarto cuando de repente tengo una visión, mis amados hermanos, y luego entro en un sueño profundo. Para los que me conocen, yo he tenido varios encuentros con el Señor. Varias veces me ha sacado del cuerpo para poder llevarme a los cielos, ya que todos deben saber que la carne es imposible ver a Dios, mis amados hermanos, pues Él es Espíritu, al igual que nosotros. Tú y yo estamos temporalmente en esta capa, en este cuerpo, en esta carne de polvo, mis amados hermanos. Cuando tú te mueras, tú tienes que pensar, ¿dónde tú vas a pasar la eternidad? ¿Dónde tú vas a pasar la eternidad, mi amado hermano? En el sueño yo estaba igual que ahora, predicando por todas partes y no me hacían caso. Solo se burlan de mí, como ahora. En el sueño solamente se burlaban, se reían, me humillaban, me ofendían. Y aún así, el Espíritu Santo me decía, no pares, sigue predicando, sigue predicando. Y yo seguía predicando, mis amados hermanos, lo que el Espíritu me revelaba decir, eso yo decía. Pero las personas no me hacían caso, seguían en sus malos pasos, en la desobediencia, en la vana voluntad. Los que van a la iglesia, me dice el Espíritu Santo, adulteran en la intimidad. Están en fornicación, tienen falta de perdón, a escondidas, chamalibakaya, consumen drogas. Están limakashaya, limabokaliyamashaya, en brujerín limakashaya, libaya. Por favor, escúchenme, hagan caso a la voz del Maestro. Porque Él solamente nos usa, a nosotros sus instrumentos. Por favor, hagan caso, escuchen. Todos estos que se dicen llamar cristianos son peor que los inconversos. Muchos dicen que no son pecadores y creen que van a heredar el cielo. Y están haciendo a mi Señor Jesús mentiroso y llame a que el Señor reprenda al diablo. Otros dicen que no nacen siendo pecadores. Y yo los exhortaba, igual como los exhorto ahora, que vuelvan de sincero corazón a Dios. Pero no me hacen caso. Ni en el sueño me hacían caso, menos ahora. Mis amados hermanos, muchos dicen que Jesús no es Dios o que Dios no existe. Y es que no entienden porque no pueden ver, no pueden oír por el velo que tienen enfrente. Y este velo solamente puede ser quitado en Cristo Jesús, alabándose a Dios. El Espíritu Santo dice que los inconversos ya tienen su pago merecido. En el sueño yo seguía predicando lo que me revelaba el Espíritu Santo decir. Y decía, arrepiéntanse por favor, busquen por saber el significado de ser un pecador. Pero no me hacían caso. Ni los del Islam, ni Magishaya. Ni los católicos, ni los judíos que no aceptan a Jesús como Él es el que es, mis amados hermanos. Ni los que guardan doctrina del sábado, ninguno me hacían caso. Solo se burlaban. Ni los evangélicos que están en oscuridad y creen que el Espíritu Santo no los ve. Solo quieren hacer lo que según ellos, ante sus ojos está bien, dice el Espíritu Santo. Y no es a la manera de ellos, es a la manera del Espíritu Santo. Nacer de nuevo de espíritu. Dejarse guiar del Espíritu Santo como viento que no sabe a dónde va, dice el Señor. De repente paré de predicar y me dice el Eterno, ya no intercedas más por ellos. Y vinieron legiones, mi Mishia. Vinieron legiones, mis amados hermanos, de ángeles montados sobre dragones grandes largos. Estos dragones eran dirigidos por los ángeles que estaban sobre ellos y empezaron a echar fuego sobre la humanidad. Sobre cada carne. De chiquito a grande, viejo, del rico, el más rico al pobre. No había distinción de persona. En cada rincón al mismo tiempo echaban fuego. Y yo solamente empecé a llorar. Solo lloraba. Y yo decía, por favor, por favor, por favor. Pero un ángel fuerte, gigante, con vestiduras blancas, un blanco indescriptible, me tomó del brazo y me subió a su dragón. Y me dijo, ya no intercedas más. Debes regocijarte que estás aquí conmigo. Yo te protejo. Me dijo ese ángel grande, mi amado hermano. Pronto todo va a terminar, me dice. Ya no intercedas más. Ellos mismos escogieron su destino. Y yo solo lloraba y lloraba. No podía parar de llorar. Y seguía diciendo, por favor, por favor, por favor. Pero el ángel cerró mis labios. Y no pude seguir intercediendo. Los dragones solo escupían fuego. Pero el dragón donde yo estaba montada, era mucho más grande. No tenía principio ni fin. No podía ver dónde empezaba, ni la cabeza, ni la cola. Era enorme, sin principio ni fin. Era diferente a los demás dragones. Y de este dragón salía fuego ardiente. La eternidad es mucho más real que todo lo que tú puedas ver ahora. Y al despertar, me desperté llorando. Y me dice la voz del Espíritu Santo. Díles lo de la señal del arco iris. Pues el tiempo se acaba, me dice el Señor. Hermanos, por favor. Muchos no saben lo que significa nacer de nuevo en Cristo Jesús. Muchos no saben lo que significa. ¿Qué es un pecador? Ellos creen que es una persona que roba, que mata, que hace algo y luego tiene que arrepentirse. No. Busquen por saber lo que significa eso. Busquen por saber la raíz del pecado. Y por qué Cristo Jesús tuvo que morir por los pecados. Y que solo en Él, los que le siguen a Él, los que crucifican, aleluya, los pecados. Estamos justamente con Él y resucitamos juntamente con Él, mi amado hermano. No nos dejamos guiar más de nuestra vana voluntad, sino del Espíritu Santo. Porque recuerden, lo que es nacido de carne, carne es Juan 3.6. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, mi amado hermano. Busquen y encuentren al Espíritu Santo del Señor Jesús. No te gloríe en tus vanos pensamientos, en tu vana voluntad. Nadie tiene la salvación asegurada. Si tú no caminas con el Espíritu Santo, Él es que da certeza de tu salvación, mi amado hermano. El Espíritu Santo, aleluya, es la llave. El Espíritu Santo es la llave maestra para poder entrar al reino de los cielos. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Dios me les bendiga.